No hay día en que Gomita deje de provocar a sus detractores, quienes cada que la conductora comete un descuido aprovechan para destrozarla y sacar veneno en su contra. Pero el vídeo que compartió en su canal de YouTube, Soy Araceli, se llevó las peores críticas por impúdica. Es bien sabido que Gomita a veces peca de honesta con sus fans, se ha mostrado sin maquillaje, la han visto en lencería, pero bañándose. Sí. Resulta que su más reciente publicación de YouTube, si bien no pasa de principio a fin como toma una ducha, sí hay una parte donde aparece desnuda. Un día con Araceli barra me baño frente a ustedes es el clip de más de 22 minutos donde Gomita perdió el pudor y sin nada que esconder se baña frente a las cámaras, situación que fue severamente criticada por usuarios de internet que la tacharon hasta de vulgar. Cuando va a ser el día en que no enseñes las pin almohadilla arroba centavo y arroba dólar por ciento, ya sabemos que tienes operadas, la limma y moderna, solo buscas llamar la atención con eso de bañarte, el dinero no le quita a lonacos, que mujer más vulgar, ya basta, gomita, deja de enseñarlas y arroba almohadilla centavo, es parte de todos los comentarios de odio que Araceli recibió por su atrevimiento. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.